Hoy se cierra un ciclo para ti en fuerzas opuestas Pero conozco tu corazón, sé la nobleza que tienes Y por eso sé que tú quieres entregar este cinturón Porque eres un caballero, Roca Martín, Tiburón Durante la trayectoria de mi estadía dentro de esta competencia en calle 7 Si había algo más representativo en mi vida Que podía decir por qué se caracterizaba la Roca 7 Era por esto Por ser lo más fuerte Lo más perseverante Y lo más luchador en la fuerza Hoy es verdad Hoy se cumple un ciclo Hoy Los grandes guerreros Los grandes competidores Muchas veces Para llegar a la cima tienen que perder Tuve mucho tiempo en este cinturón Durante muchas temporadas Pero hoy Hoy Para mí es un orgullo, un placer Entregárselo A la persona Que fue capaz De luchar Junto a mí, mano a mano Fuerza a fuerza De gladiador a gladiador De haberme ganado Limpiamente En una competencia histórica Hoy Esto Que significa mucho para mí Te pertenece Y yo sé Que tú Lo vas a llevar lo más alto posible Felicidades, Tiburón Roca 7 Grandes palabras Lindas palabras Te despides como un caballero Como se te ha conocido aquí Como te conocimos en Tese mi canal Ejemplo de alguien que persevera Alguien que sigue constante Con características Que de verdad que son de aplaudir Quiero nuevamente pedir un aplauso Por favor A todos los competidores Porque Tú siempre seguirás siendo La Roca 7 Histórico competidor A quien amamos de verdad A quien queremos Porque siempre Tú demostraste ser el mismo Dentro y fuera de calle 7 Y en esta competencia Se necesitan Personas así De ese nivel